Y sin embargo fue triunfo del globo por 2 a 0, el córner será de Milano en el minuto 20, Sánchez Prete Otra vez para Milano, el rebote, le va a quedar a Barrientos que le va a pegar desde el borde del área Despeja mal de vaca y aparece Walter Coyete en el barro, en una cancha en la que los propios jugadores de Huracán no querían Disputar este partido en el Tomás Saduco, el que surge es el hombre que tuvo su mejor partido desde el regreso al globo Walter Coyete aprovecha el mal despeje de la defensa de Gode Cruz y Mohamed tranquilo pero ilusionado Otra vez Huracán va a complicar con un córner, practicó mucho, pelota parada ante esta realidad de la cancha en tan mal estado Será la chance de Coyete la que Torrico va a evitar Arzuaga de poco peso y refriado fue reemplazado por Osvaldo Miranda en el segundo tiempo pero no cambió la suerte de Gode Cruz El córner paga, así señor Poggi va a peinar gols y aparece Joaquín Larribe y el Bati para conseguir el 2 a 0 Un resultado que no es definitorio pero que le da cierta tranquilidad a Huracán para el partido de vuelta Que se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde ya, claro, en tierras mendocinas Aparece de palomita el 9 para cabecear y op, nada, Chocho Intentando dar vuelta la historia y en minuto 16 se complica más Gode Cruz porque la pelea a Sánchez Prete Lo baja Gustavo Pinto, Alex Boca, se va a ganar la segunda amarilla y la roja en manos del árbitro Pablo Lunati Mucho barro, tenía razón la gente del grupo, como me deben decir que no estaba en mejores condiciones el césped Y encima llovió ayer en Buenos Aires y así estaban los futbolistas La última va a ser un tiro libre de Enzo Pérez que se va por arriba del travesaño Huracán nunca había ganado un partido de...